La lección quinta es una lección de transición, pero un quicio sobre el cual la puerta del curso está girando. Dice el título de la lección de hoy, toda la creación, la historia y el hombre están de parto. Esta idea de parto no es sólo evangélica, Cristo la enunció diferentes veces y San Pablo también, sino que es una visión oriental del hombre. Y a la visión oriental del hombre, que es metafísica, evidentemente, está más allá de la física, e incluso metarracional, está más allá de la razón, a esta visión oriental vamos a acudir para que nos explique unos duales, unos pares, que son siempre difíciles. Hemos visto unas listas de pares, hoy veremos unas pocas, unos pocos pares, sufrimiento y libertad, por ejemplo, y muerte y resurrección, o vida y muerte, que es lo mismo. Pero yo quisiera que nos centráramos en la idea que vamos a desarrollar. Y para centrarnos, leeré los textos paulinos que son fundamentales para esto. Una vez más, hemos de decir que el cristianismo, que es nuestra religión generalmente, entre muchas ventajas que tiene, tiene una gran desventaja, y es la desventaja ineludible de toda cosa que se mete en la historia. Fuera del tiempo las cosas se mantienen intactas, sumergidas en el tiempo, las aguas del tiempo las erosionan constantemente. Una idea se mantiene feliz, y es una idea, y puede durar milenios. En cambio, una idea encarnada en un momento político o religioso, apenas se encarna, empieza a degradarse. Y esto es inevitable. Todo se degrada en el tiempo. También veremos algo de esto. El tiempo come las cosas. Por eso ya Horacio quería hacer un monumento que sea ere perennius, porque es que esté más allá del tiempo. ¿Qué monumento se puede hacer al hombre, y a sí mismo uno, que el movimiento del tiempo no se coma la realidad de este monumento? Hay una solución. Y esto es lo que no se entiende cuando se entiende la forma cristiana de enunciarlo como una fórmula que conocemos y que en realidad no dice nada. Vamos a ver si lo logramos. Leo lo primero a Pablo en, San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, donde habla del cosmos y el hombre. Noten ya la unión entre cosmos y hombre. La grande historia es la pequeña historia. Lo que nos pasa a cada uno pasa a todo el mundo. Y lo que nos pasa a cada uno en 90 años le pasa a la humanidad en 2 millones o 10 millones de años. El verso 20 de este capítulo 8 dice así. La creación está sujeta a la vanidad. Esta palabra vanidad está mal dicho. Vanidad significa vaciedad. Kenosis. Algo así, pero peor que lo que estoy diciendo. Toda la creación está sumergida en el tiempo y el tiempo se la está comiendo. Tanto es esténue, es débil la creación. Y metida en el tiempo, el tiempo la corroe. Como corroe las montañas, por ejemplo. Y les quita los, justamente, aquello que es personal de la montaña. Los relieves, las crestas de la montaña. Las montañas viejas no tienen crestas o las tienen limadas con el tiempo. Toda la creación está sometida a la vanidad. No queriendo, sino por el que la sujetó con esperanza, con esperanza, de que la creación misma será liberada de la corrupción. Noten que aquí hay un tanteo y un titubeo. Tanteo para encontrar palabras, titubeo entre dos polos opuestos. La creación está sometida a la corrupción. Pero con la esperanza de que será liberada de la esclavitud de la corrupción. Se corrompe y al corromperse le van haciendo una esperanza que dice que la corrupción lleva a la incorrupción. Esta es la creación, el cosmos, toda naturaleza. Y esta corrupción, esta libertad de la corrupción, conduce a la libertad de los hijos de Dios, que vamos a ver. Esta es la parte pequeña. Toda la creación gime porque se la comen. Pero al ser comida la creación, siente crecerle por dentro una esperanza que la conduce a la libertad de la corrupción. Se liberará de la corrupción. Y esta es la libertad de los hijos de Dios, que somos nosotros, que es el hombre. Sabemos que toda creación gime y tiene dolores de parto. Y aquí una visión que deberíamos subrayar mucho. Toda la creación gime. Toda, toda. Ya dije un día que si pudiéramos viajar a la luna y nos pudiéramos sentar a la tarde de la luna, en la parte donde hay tarde en la luna, sentaditos, seguramente escucharíamos un clamor inmenso, un gemido inenarrable que sube de este azul planeta que es el nuestro. Posiblemente desde las estrellas lo que más se percibe de este planeta es la ruptura, el desgarramiento de esta generación, de este parto que llevamos haciendo millones de años. Un parto cósmico. Y gime la creación. Y ese gemido inmenso de la creación es lo que hemos de escuchar hoy. Porque parece que no nos damos cuenta. Y este gemido se puede escuchar sólo desde una pendulación, también conocemos de otros cursos, desde una dualidad, como aquí anuncia San Pablo, una corrupción, bueno, una creación que se corrompe, que se desgasta. Y en el desgaste mismo le nace una grande esperanza de libertad. Este titubeo o este pendular entre dos puntos es lo que vamos a ver. Toda la creación gime con dolores. Y aquí no solemos parar. Es que hay un inmenso gemido de las cosas. Gimen las cosas. Virgilio decía que lloraban. Sunt lacrime rerum. Que no es traducible. Intenten traducir esto al español, verán. Sunt lacrime rerum. Hay lágrimas de las cosas. No, no es lágrimas. Las cosas lloran. A las cosas se les caen lágrimas. Las cosas derraman lágrimas. Este gemido de las cosas. Y aquí nos paramos. Las cosas gimen. La civilización gime. La economía gime. La cultura gime. El siglo XX gime. Gemimos todos. Bueno, pero San Pablo, que conoce más de lo que dice, como siempre, dice, con dolores de parto. Porque se puede gemir inútilmente. Y se puede gemir sin parir. Y estos son gemidos positivos. Son gemidos de parto. Por eso toda la creación que gime, gime pero sabe que le crece una esperanza de liberación, que son los hijos de Dios que serán paridos por el gemir constante y universal de la creación. No sólo ella, sino también nosotros. Otra vez el péndulo. La creación y nosotros. No sólo ella gime con dolores de parto. Nosotros gemimos también con dolores de parto. Nosotros, los que tenemos la primicia del espíritu, ahora veremos qué es esto, gemimos en nosotros mismos. Esta idea ya la conocíamos. Lo que es universal fuera de nosotros es singular dentro de nosotros. Dentro y fuera es lo mismo. Recuerden el Kivalión, por ejemplo, o toda la filosofía hermética. Fuera y dentro es igual. Lo que pasa es que ahí fuera gime toda la creación en inmensas inmensidades, engendrando, y en el interior mío se concentra la creación en una pequeña inmensidad, pero también inmensidad dentro de mí, y repito yo dentro de mí el gemir universal, pero también parturiento de la creación. Gemimos en nosotros mismos aguardando la adopción de hijos de Dios, la libertad de hijos de Dios. Es decir, noten bien esto, la redención, la liberación, redimere, es pagar y llevarse, el esclavo es redimido, la redención de nuestro cuerpo. Lo del cuerpo tiene importancia, porque aquí durante siglos la cristiandad ha fallado. La redención del cuerpo, del alma desde luego, si es que además hay alma y cuerpo, que ese es otro tema, que veré si puedo decir ahora en dos palabras. Nuestro cuerpo significa aquella parte, San Pablo no es platónico, no distingue entre cuerpo y alma, más bien entre cuerpo y espíritu en todo caso, y el espíritu es algo muy especial, y el cuerpo además es algo tan especial, que cuando uno muere, es decir, cuando uno acaba de ser parido, este cuerpo adquiere dimensiones cósmicas, cósmicas, ni siquiera astrales, más que astrales. San Pablo sabe que todos sabemos que hay una realidad, que entre los gemidos de la vida, al final se libera como una paloma, y al liberarse en la muerte, nos deja, pues, el triste espectáculo del cuerpo yerto y muerto. Qué triste, ¿verdad? Ahí está San Pablo. No, no, esperamos la liberación de este cuerpo, aquella parte más visible, y aquella parte que es más corrompida por el tiempo, y comida por el tiempo, y corroída por el tiempo, que llamamos cuerpo, esta resucita. Cuanto más, si hay que distinguir luego, el espíritu resucita más. ¿Qué es lo que digo? Mucha gente cree que resucitamos en el alma, y al final, como el último vagón del tren, acudirá el cuerpo el día del juicio final, al final de todo, como hace Miguel Ángel en la Capilla Sistina, se abrirán los sepulcros, y cada uno recogerá sus restos y sus huesos, de siglos o de millones de siglos, y los reconstruirá en una carne que se, al final se unirá al espíritu, pero este espíritu se llevará a la gran sorpresa de que al final se le agarre otra vez el cuerpo, con lo bien que estaba el alma libre por ahí, sobre todo después de millones de años, si me muero hoy y la resurrección es dentro de 40 millones de años, fíjate la libertad que tenía mi alma, volando de aquí para allá, sin distancia y sin fronteras, y sin lenguas y sin enemigos, volando por ahí. Y de golpe en buen día, siente un tirón el alma, y es el cuerpo, el animalete este, que se le cuelga otra vez, a resucitar al cuerpo, en mala hora. Bueno, pues esta ha sido teología cristiana durante mucho tiempo, pero curiosamente San Pablo, y esta carta de los romanos es del 57 o 58, apenas 20 años después de muerto Cristo, ya supo decir, no seáis tontos cuando habláis de la resurrección, el alma, la liberación del cuerpo, lo que el tiempo más y más a gusto se come, lo que más se deteriora en la vida, lo más visiblemente deteriorable, que es el cuerpo, ya los que tenemos una cierta edad, hemos visto niños en nuestras clases, que ahora ya se deterioran, no ya nosotros, no, no, niños que han estado contigo y ahora están deteriorándose. ¿Qué rápido pasa? Son dos días, este ya, el sepulcro ya está excavado, y aquí nos paramos. Y Pablo dice, no, no, esperamos la liberación del cuerpo, lo que más se deteriora es lo que más gime y por tanto lo que más pare, lo que más pare. Si el alma no se deteriora, para los platónicos, gime poco y pare poco. Hombre, no dirás que el alma pare poco, pues un alma que no sufre y no gime, pare poco, y si no gime nada, no pare nada. Que el cuerpo gime mucho y nos duele mucho tener lo que... pues estamos pariendo mucho. ¿Mucho qué? Mucho cuerpo. No va a ser que el cuerpo pariendo pare alma, más se te faltaría. El cuerpo pariéndose pare a sí mismo, pare su propia grandeza.